En la vida hay pelea, muchos de los trafondos retican la campana Los iguales, los distintos se pelean entre ellos, dan un show suculento En la vida me propones, sin bolsas ni premios, sin que sea indefenso El tercer mundo está repleto de las mismas vivencias Te pasa lo mismo Lo que importa, levantarse de la cama, ver el sol y ver tu cara Lo que importa, si hay mañana es que estemos empatados mirando por mi ventana Lo que importa, es hablarnos de los ojos sin patraña porque el cuore no te engaña Lo que importa, ser ingenuino a nuestros sueños y sentirse realmente el único dueño Lo que importa, levantarse de la cama, ver el sol y ver tu cara Lo que importa, si hay mañana es que estemos empatados mirando por mi ventana Lo que importa, es hablarnos de los ojos sin patraña porque el cuore no te engaña Lo que importa, ser ingenuino a nuestros sueños y sentirse realmente el único dueño Lo que importa, es vivir más relajado Lo que importa, es vivir más relajado, caminar por los senderos y mirar a los costados Paso a paso, día a día, con el viento de tu lado, sin zapatos en la hierba, si tú estás acompañado Lo que importa, levantarse de la cama, ver el sol y ver tu cara Lo que importa, si hay mañana es que estemos empatados mirando por mi ventana Lo que importa, es hablarnos de los ojos sin patraña porque el cuore no te engaña Lo que importa, ser ingenuino a nuestros sueños y sentirse realmente el único dueño ¡Vamos!